Hola, mi nombre es Carlos Fernández de Cienfogos Caro, vivo en la Ciudad de México y estoy en la Universidad CNC Virtual. Mi matrícula es AL061524. La materia se llama Química 2 y mi tutor se llama Joel Quevedo Sánchez. Y aquí se presenta el proyecto integrador en el que tiene como objetivo explicar las características y tipos de contaminación mediante una serie de preguntas. Las primeras, ¿qué tipo de contaminación tenemos? Tenemos contaminación de aire, de agua, de suelo y contaminación primaria y secundaria. La primera es contaminación del aire. En la contaminación del aire, pues tenemos la atmósfera, que es la CAPAC, que nos protege de los peligros exteriores de la Tierra, por ejemplo, de los rayos solares ultravioletas y de los meteoritos, pero también nos protege de dentro de la Tierra, por ejemplo, controlando el cambio climático y una contaminación del aire se produce por los gases de las industrias, por la acción humana, los gases invernaderos, pero también se puede producir por la naturaleza, por volcanes, incendios forestales y demás. Entonces, una solución que veo yo para reducir la contaminación del aire en el medio ambiente sea la de reducir estos gases invernaderos emitidos a la atmósfera. También el de utilizar más energías renovables que vienen de la Tierra y esas no contaminan el medio ambiente. También el de contaminación del aire. También la contaminación del agua. En la contaminación del agua tenemos que el agua, la característica más importante, es que forma parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros somos el 70% agua y es una parte fundamental para nuestro desarrollo y supervivencia. Por lo tanto una contaminación del agua puede ser perjudicial para el cultivo, para la agricultura, para los ecosistemas y sobre todo para la escasez de agua. Por lo tanto una solución que yo veo sería la de poner plantas recolectoras de lluvia, ya sea en edificios o comunitarios o el de hacer a las industrias que no abiertan sus vertidos en ríos o lagos para que estos no sean contaminados. Contaminación del suelo. En la contaminación del suelo tenemos que el suelo es proporcionalmente igual de importante a la atmósfera, ya que la atmósfera es del aire y el suelo se llama la piel del planeta, ya que filtra todo y lo depura. Porque el suelo es el mayor productor, ya que consumimos el 90% de sus productos que son cultivados ahí, entonces un suelo contaminado puede echar a perder la producción de la agricultura en ese momento. Entonces es muy importante no contaminarlo, puede ser importante una solución poner puntos de recolección de basura en un punto para que esté toda esa basura localizada en un punto y no pueda contaminar más suelo o también mayor rapidez al localizar los focos de suelos contaminados para que sean limpiados. Por último tenemos los contaminantes primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son los causados por la acción del hombre, ya sea por la industria, por los químicos que usan la agricultura, el transporte o por una guerra. La solución que yo veo sería la disminución del trabajo en las industrias, por ejemplo la de cerrar plantas nucleares o también la de producir coches que no contaminan, por ejemplo coches eléctricos o utilizar simplemente en mayor, más cantidad el transporte público. Y los contaminantes secundarios solo son producidos por todos los químicos, la combustible de petróleo, la quema de carbón, los elementos radiactivos, por eso una de las soluciones que veo es por utilizar menos químicos en la agricultura o cerrar plantas nucleares para que no sean contaminantes. Eso sería todo y muchas gracias.